Gracias César, el paseo es para trasladarnos de inmediato al Palacio de Miraflores, veamos. Todos detrás, todos detrás, todos detrás de las cámaras, todos detrás de las cámaras. Todos detrás, todos detrás, todos detrás de las cámaras. La señora Javier Nichirino nos está dando detalles de un nuevo llamado que hace el presidente de la República, Nicolás Maduro, al diálogo, a la pacificación, a la democracia y a trabajar juntos por una Venezuela potencia, una Venezuela próspera. Recordemos que esta reunión se está desarrollando desde más o menos las 6 de la tarde en el Palacio de Miraflores. Allí también participa el vicepresidente para el área de la comunicación, el turismo y la cultura, Jorge Rodríguez, quien estará también dándonos un balance de lo que ha sido este nuevo encuentro en el que participó el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. También participan diferentes voceros de la oposición democrática venezolana. Nosotros con esta información vamos a volver el pase al Estado Zulia. Muy buenas noches, Yomar y nosotros seguimos reportando, dándole cobertura a lo que ha sido la agenda de trabajo del presidente Nicolás Maduro Moros de este lunes. Han sostenido una reunión con los integrantes de la mesa de diálogo nacional, más de dos horas ha sido el tiempo que ha durado esta reunión. Ya vemos el recorrido, el desplazamiento hacia lo que es la salida ya del presidente Nicolás Maduro Moros a despedir a todos estos integrantes. Recordemos que son representantes de partidos políticos de la oposición venezolana. Y también parte de lo que es la delegación por parte del gobierno nacional que integra en esta mesa de diálogo instalada el pasado mes de septiembre. Y que se ha venido desarrollando mensual diferentes encuentros donde se han avanzado en acuerdos significativos. La firma de acuerdos parciales, así como la instalación de mesas complementarias de trabajo donde se han avanzado en temas esenciales para lo que tiene que ver con la situación en Venezuela. Vemos allí entonces el expresión de mano por parte del presidente Nicolás Maduro. Vemos integrantes allá como Timoteo Sombrano. Vemos allí el expresión de mano a Javier Bertucci. Recordemos que él también participó ex candidato presidencial en las elecciones del pasado 20 de mayo del año 2018. Vemos entonces allí la despedida, el expresión de mano por parte de la máxima autoridad del país. Y vamos de inmediato a escuchar parte de lo que serán las declaraciones y conclusiones de esta reunión de la mesa de diálogo nacional. ¿Desde cuándo? ¿Usted me dice cuándo? Con el jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro. Escuchemos. Acabamos de cumplir dos meses de haber constituido la mesa de diálogo nacional. Consideramos que teníamos ya suficiente materia y que habíamos tomado iniciativas y decisiones que era necesario evaluar con el presidente de la república. Y es cierto, en tan solo dos meses se logró, haciendo política, conversando, disuadiendo, buscando puntos de aproximación y pensando en la reinstitucionalización del país, se logró que la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados se incorporara a la Asamblea Nacional. Pero, algo más, eso no fue una decisión de cortesía, sino que los diputados de los diferentes partidos políticos de oposición, del PSV y sus aliados, se pusieron a trabajar. Y ya los venezolanos que queremos un nuevo Consejo Nacional Electoral, que queremos mejores garantías para el ejercicio del voto, vemos que se está construyendo de manera gradual, pero firme, una vía para comenzar a recibir los candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral, para designar un nuevo organismo. Y quiero además decir que en la mesa de diálogo nacional hemos también conversado que no bastaría solo con tener rectores que continúen lo bueno que se ha hecho, que mejoren lo que hay que mejorar, que rectifiquen lo que hay que rectificar de otras gestiones, sino que hay que tener también una legislación de inclusión, una legislación de democracia participativa. Y por eso hemos convenido en impulsar entre todos la representación proporcional, para que no haya excluidos en la gente que participa reclamando el voto popular. Eso lo hemos considerado acá. Hemos considerado también con agrado que ya se han constituido mesas complementarias para discutir medidas económicas de emergencia, para discutir asuntos de los partidos políticos que tienen que participar, que queremos que participen todos en las próximas elecciones de la Asamblea Nacional. Y se le pasó revista con el presidente de la República. Yo quiero decirle a la Venezuela que reclama, a quienes hemos venido pidiendo cambios, y a quienes creemos que los cambios y los reclamos son posibles en paz, de manera civilizada, viéndonos a los ojos, que podemos dirimir nuestras diferencias sin violencia, sin lastimar la vida de los venezolanos, esta noche hemos avanzado. Hemos avanzado porque la Mesa Nacional de Diálogo, todos quienes las integramos, de diferentes partidos políticos, unos representantes del PCV y del gobierno, otros representantes del reclamo, de la oposición, del cambio, hemos convenido en que tenemos que avanzar en esa vía. Vamos a seguir trabajando, pidiendo el concurso de todas las fuerzas políticas para que la Asamblea Nacional cumpla con el cometido de un nuevo Consejo Nacional Electoral, para que se dé la representación proporcional. Queremos además que mucha gente, que ya pagó su condena, o que tienen ya boletas de escarcelación, o que son realmente merecedores de una oportunidad, de confianza, de un país que quiere reconciliación, queremos también, y el señor Presidente ha tomado nota, para que nos auxilien eso, conversando, disuadiendo. Queremos que muchos presos políticos regresen a sus casas. Y queremos también que se tomen medidas económicas de emergencia. Se han hecho algunos planteamientos que tienen que ver con facilitar la instalación de empresas, con facilitar la importación de alimentos, de medicinas, con el canje de petróleo por alimento y por medicinas. Ya el Presidente nos ha anunciado que tiene el gobierno disponibilidad de unos cuantos millones de barriles de petróleo, con este fin, que simplemente construyamos esa oferta. El mundo empresarial, el mundo comercial, el mundo político, el mundo eclesiástico, que pueda asistirnos a los miembros de la mesa de diálogo para conocer de interlocutores apropiados que nos permitan desarrollar los programas ya experimentados en algunos países, de canje de petróleo por alimento y medicinas, bienvenidas esas propuestas. Así que en la mesa de diálogo, a apenas dos meses, estamos viendo que, que estamos construyendo, estamos aportando, las expectativas que tenemos son mucho mayores, pero estamos avanzando y esto demuestra que la violencia lo que hace es obstruir. La insurrección, la confrontación extrema, lo que hace es retrasar cualquier beneficio. Así que, ponemos un ladrillito, ponemos un grano de arena más en la construcción de respuestas, en la construcción de soluciones específicas y demostrar que quienes están en el gobierno y quienes reclamamos y estamos en la oposición, no tenemos por qué matarnos para tratar de encontrar caminos para que Venezuela mejore. Así que, saludo esta reunión, primera reunión, que tenemos los miembros de la mesa nacional, de la mesa de diálogo, con el señor presidente de la República, sus ministros, y creo que es un buen camino para Venezuela. Lo vamos a seguir intentando y lo vamos a trabajar con convicción. Iniciamos la ronda de preguntas con Benevisión, Rafael Aníbal Camacho. Buenas noches a todos los integrantes de la mesa. Hoy el mecanismo de Montevideo, en una declaración de la Cancillería Mexicana, abogó por que se retome un diálogo inclusive más amplio que el que se está llevando a cabo en este momento. Por supuesto, la opinión sobre esa información, sobre el mecanismo de Montevideo, que incluye también al Reino de Noruega, y también sobre la declaración que en Twitter también sacó Juan Guaidó, que expresaba de que no se sentaría a negociar en ningún momento. Es la opinión después de esta reunión que se ha efectuado hoy. Gracias. Mire, la iniciativa de Montevideo en enero pasado, finales de enero, es bienvenida. Y aquellos países que ven con preocupación que sus intereses en Venezuela pueden verse disminuidos, o que Venezuela si aumenta la confrontación interna, puede tener un eco negativo en la región, o que solidariamente quieren que en Venezuela funcione mejor la relación que se nos ha convertido en algunos momentos en una gran conflictividad. esos países, entre ellos Uruguay y México, impulsadores de este mecanismo, pues, tienen buenas noticias. Estamos trabajando en eso. Por cierto, el propio presidente de la República hizo mención esta noche, y también lo hizo el doctor Mujica, secretario general del Movimiento Socialismo, a ese mecanismo de Montevideo, y quiero informar que hay un conjunto de diligencias que la Mesa Nacional de Diálogo va a hacer a partir de esta semana con organismos internacionales, con mecanismos de conciliación, con grupos de contacto, con otros países, para que el mundo sepa del esfuerzo que estamos haciendo los venezolanos por superar nuestras diferencias. Hay 40, 50, 60 temas en los que tenemos diferencias severas, pero hay 6, 8, que son de vida o muerte para Venezuela. La paz, la convivencia, la reconciliación, la reinstitucionalización del país, la corrección de errores, el ir unidos en un programa mínimo que nos permita recuperar a través de algunas medidas inmediatas y de emergencia la economía. Bueno, en eso estamos avanzando. Son solo dos meses pero estamos avanzando y esa observación, esa preocupación de otros grupos como el mecanismo de Montevideo son compartidas por nosotros. Nosotros no queremos estar solos en esto. Nosotros queremos que esas muestras de solidaridad del mundo nos ayuden. Lo que no queremos es injerencia. Lo que no queremos es que se subestime y se ignore que los venezolanos sí somos capaces de ponernos de acuerdo por muy profundas que sean nuestras diferencias. Muy buenas noches a todas y a todos. Acaba de concluir una muy nutricia reunión entre los representantes de la Mesa Nacional de Diálogo que hacen vida en la oposición venezolana y quienes hacemos vida en las fuerzas de la revolución bolivariana. Una Mesa que el país todo ha visto independientemente de cómo piense, independientemente de cuál sea su postura política e ideológica, ha visto avances vertiginosos en dar respuestas a muchas de las inquietudes que tenemos todas las venezolanas y todos los venezolanos y que ha sentado las bases para lograr un verdadero proceso de reconciliación y de fortalecimiento de la institución democrática en un clima de respeto a la soberanía y a la independencia de Venezuela. Entre los elementos que conversamos con el presidente de la república y que ya forman parte de la ejecución del acuerdo que hace dos meses se firmó entre los representantes de la oposición venezolana y de las fuerzas de la revolución bolivariana está un elemento trascendental visto que el año 2020 es un año eminentemente electoral puesto que se cumple el lapso constitucional para escoger las autoridades del parlamento nacional y no es otra cosa que el fortalecimiento de la institución del voto el dibujo el establecimiento de verdaderas garantías electorales amplias para que todas y todos nos sintamos completamente seguros de los eventos electorales del evento electoral que se suscitará el próximo año 2020 eso pasa por todas las iniciativas que se han venido tomando para un remozamiento del consejo nacional electoral para la definición clara de garantías electorales que hagan más competitivo el evento electoral parlamentario del año 2020 y todas las iniciativas que ustedes han notado en el seno de la asamblea nacional no son otra cosa que la ejecución de lo que ya habíamos acordado en la mesa de diálogo nacional luego está los aportes las propuestas las discusiones y los acuerdos a los que hemos llegado en materia económica en materia social la instrumentación real de un acuerdo de intercambio de petróleo por medicina y alimentos ya se establecieron los elementos para instrumentarla de manera adecuada y de manera rápida algunas propuestas que provienen del sector opositor de la mesa de diálogo nacional que fueron rápidamente acogidas por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moro como es el hecho de la exención de impuestos a una gran cantidad de rubros que son importados y que permitirían un acceso de la población a bienes servicios alimentos medicamentos a un precio menor así estuvieran pechados con algún tipo de tasa la necesidad de hacer más ágiles los trámites a los efectos de los mecanismos de importación de exportación y de adquisición de bienes de servicios de alimentos de medicamentos todas ellas propuestas del sector opositor que fueron rápidamente acogidos por el presidente Nicolás Maduro Moro un tercer elemento fundamental es el elemento de la reconciliación nacional una reconciliación que pasa por el reconocimiento por parte de quien haya sido victimario en una determinada ejecución de una acción contra otra persona o contra bienes públicos o bienes privados que pues por supuesto cometió un error que está penado por las leyes de la república bolivariana de venezuela y también muy importante aún muy importante también la voz de las víctimas en todo proceso de reconciliación es imprescindible que la voz de las víctimas sea escuchada de aquellas personas que perdieron familiares en la guarimba del año 2017 aquellas madres aquellos padres aquellas hermanas aquellos hijos que vieron con horror como seres humanos eran quemados vivos solamente por el color de la piel o solamente por la vestimenta que portaban o solamente por considerarse de una determinada fuerza política es decir todo este proceso de reconciliación en el que hemos avanzado de manera decidida los sectores de la oposición y los sectores del gobierno bolivariano pasa por un reconocimiento integral y también por pasar la página para buscar el perdón la reconciliación el reencuentro entre venezolanas y venezolanos yo me voy a permitir porque forma parte de lo que hemos discutido contestar una pregunta que se había hecho en la primera parte de la intervención del doctor Claudio Fermín mire queda demostrado por los eventos que han ocurrido en Venezuela en las últimas horas y en los últimos días que aquí la gente no quiere guerra que aquí la gente ya no quiere más odio que aquí la gente ya no quiere más cierre de calles que aquí la gente ya no quiere más quema de personas vivas que aquí la gente ve con estupor con horror con espanto lo que estaba ocurriendo en este momento en Bolivia donde un país que había sido ejemplo de estabilidad de inclusión de igualdad social económica ahorita está sumido en el más horroroso de las acciones criminales contra la ciudadanía la gente ve con horror como se está asesinando personas por la acción de órganos de represión allá en Bolivia en este momento o lo que está ocurriendo en nuestra hermana república de Chile es decir aquellos que están llamando al odio a la destrucción a el odio de venezolanos contra venezolanos lo que han recibido es el rechazo de las grandes mayorías de la población venezolana y está completamente claro una de las cosas que han promovido el avance de esta mesa a pesar de que ha contado esta mesa con la animadversión con la oposición de todos los laboratorios de guerra psicológica y de guerra mediática con los que cuenta la derecha venezolana y la derecha continental a pesar de eso uno de los más importantes avances de esta mesa está relacionado con que estamos hablando de las cosas que la gente quiere escuchar y de las cosas que la gente quiere discutir la gente quiere que los asuntos políticos se diriman por vías pacíficas legales constitucionales y electorales las elecciones parlamentarias del próximo año 2020 es lamentable pero es así que haya personas que se hayan arrogado la dirigencia de un sector de la derecha venezolana que estén tan desenfocados si no fuera tan trágico sería cómico pero es trágico es trágico porque a ese sector de la ultraderecha lo sigue algunas personas que dicen pero de que está hablando este señor es que acaso le pregunto a ustedes periodistas los comerciantes que ya trajeron sus importaciones para vender los productos navideños para vender los adornos navideños para vender los estrenos en la navidad están dispuestos a no contar con su ganancia o no contar con la activación del comercio de los meses de noviembre y diciembre porque una persona está llamando a una especie de por utilizar un término muy conocido en la década del 80 a una especie de autosuicidio es una cosa completamente loca que el país va por un lado y estas personas van por un lado lleno de odio también como usted preguntaba sobre el mecanismo de Oslo y algunos de nosotros formamos parte de ese mecanismo yo solamente tengo que decirle algo alguien está mintiendo y esa persona que está mintiendo lo está haciendo de forma desesperada de forma angustiada y pleno de neurosis está muy asustado porque se está dando cuenta que su postulado que era el postulado de la violencia que era el postulado de la injerencia militar que era el postulado del asesinato que era el postulado de la desestabilización pues ya no cuenta con el apoyo de las inmensas mayorías de este país la inmensa mayoría de este país cuando lo escuchan decir a ese señor eso no ha pasado dicen uno no le creen fulano estafador no fue lo que se vio en la manifestación del día pasado 16 16 de noviembre fulano estafador en primer lugar porque saben que lo que o sea lo que está a la vista no necesita anteojo se resuelve fácilmente pregunten a los representantes del gobierno del reino de noruega que es lo que ha pasado y que no ha pasado en los últimos días yo sé lo que ha pasado si insisten en decir que no voy a tener que decir la verdad detector de mentiras si quieren incluido si insisten en decir que no tenemos que decir la verdad o vayan los periodistas y pregunten a los representantes del reino de noruega y en última instancia ¿por qué es malo el diálogo? ¿por qué es mala la negociación entre factores políticos? ¿por qué es mala la posibilidad de que nos acordemos en algunos elementos como está pasando en este momento con la mesa de diálogo nacional? ¿o no es cierto que se está discutiendo en la asamblea nacional la conformación del consejo nacional electoral porque es producto de lo que se acordó en esta mesa de diálogo nacional? ¿o no se conformó un comité preliminar para escoger el consejo nacional electoral donde hay militantes de los partidos primero justicia acción democrática voluntad popular un nuevo tiempo y los partidos de la revolución bolivariana partidos socialistas unidos de venezuela PSB PPT etcétera eso no es verdad ¿y cómo fue que se llegó a ese comité preliminar? ¿y de qué está hablando ese comité preliminar? ¿y cuáles son los avances que ha tenido ese comité preliminar? no pueden seguir pensando que la gente es tonta que la gente es boba o que solamente con un discurso los van a convencer de que la verdad no es la verdad sino que se imponga una determinada matriz una determinada mentira no nos obliguen a tener que decir la verdad o en todo caso pregúntenle a los representantes del gobierno del reino de Noruega que tendrán que decir lo que realmente ha ocurrido muchas gracias bien escuchaban entonces las declaraciones del vicepresidente sectoral para la comunicación cultura y turismo Jorge Rodríguez en representación del gobierno nacional en esta mesa de diálogo así mismo escuchábamos las declaraciones finales que daba Claudio Fermín en representación de la oposición han destacado lo que han sido la abordaje de temas fundamentales como es la conformación de la nueva junta del consejo nacional electoral ya decía Claudio Fermín que ya se van a estar recibiendo los candidatos para lo que será la postulación de lo que será la conformación de la nueva junta del consejo nacional electoral en el ámbito económico recordemos que se ha instalado una mesa para estudiar y analizar todos los ámbitos de la economía también se han abordado temas importantes que han sido presentados además al presidente Nicolás Maduro Moros en esta reunión que ha tenido lugar este lunes en el palacio de Miraflores así mismo se ha abordado lo que tiene que ver con la comisión de la verdad a considerarse para futuras decisiones en este sentido así mismo se ha destacado que se van a conformar delegaciones que van a crear esos vínculos en el ámbito internacional para dar a conocer todo lo que ha sucedido en el contexto de esta instalación de mesa de diálogo nacional donde participan diferentes sectores y actores políticos de la escena nacional con esta información vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios adelante Yosmari estamos contigo con esta instalación